¡Rabí! ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve. Lávate en el estanque de Siloe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es este el que se sentaba y mendijaba Él es No Se parece Yo soy ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús Hizo lodo y me untó los ojos Y luego me dijo Ve al Siloé y lávate Y fui y me lavé Y pues recibí la vista ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos Y me lavé Y ahora veo Ese hombre no es de Dios Pues no guarda el día de reposo ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú Del que te abrió los ojos? Que es un profeta Traed a sus padres ¿Es este vuestro hijo El que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo Y que nació ciego ¿Pero cómo es que él ve ahora? No sabemos ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos Edad tiene Preguntadle a él Él hablará por sí mismo ¿Da la gloria a Dios? Pues sabemos que ese tal Jesús es pecador Si es pecador o no No lo sé Una cosa sí sé Que yo era ciego Y ahora veo ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho Y no me oísteis ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo Nosotros somos de Moisés Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés Pero éste No sabemos de dónde es Pues eso es lo maravilloso Que no sepáis de dónde es Y a mí me abrió los ojos Sabemos que Dios no oye a pecadores Pero si alguno teme a Dios Y hace su voluntad A ese oye Nunca se había oído Que nadie hubiera abierto Los ojos de uno Que naciera ciego Si éste no viniera de Dios No podría hacer nada Eres tú Quien nació en pecado ¿Y tratas de enseñarnos? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Ya le has visto a Él Y es el que habla contigo Señor, sí creo Para juicio he venido a este mundo Para que los que no ven Vean Y aquellos que ven Sean cegados ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos No tendríais pecado Pero ahora Porque decís vemos Vuestro pecado permanece Palabra del Señor Cuarto domingo de cuaresma Recordemos las invitaciones Que hemos recibido En la liturgia De las semanas anteriores Para darle más claridad Y firmeza A nuestro caminar Cuaresma En la primera semana Se nos invitaba A que vivamos En la alegría De vencer Nuestras tentaciones Y nunca En la tristeza Y la esclavitud De ser vencidos Por el tentador En la segunda semana Éramos invitados A darle Nuevo rostro A nuestra vida Es decir A transfigurar Nuestra vida Escuchando a Jesús Y en la tercera semana Fuimos invitados A tener sed Del agua viva Que nos ofrece Jesús Para que así nosotros Seamos templos vivos De Dios Y seamos por lo tanto Casa del Padre Y en esta semana Somos invitados A vivir en la alegría De la luz Preferir siempre La luz que es Jesús De tal manera Que nosotros Aprendamos a ver Con los ojos De Jesús Queridos hermanos Está muy claro Que Dios quiere Que tengamos vida Caminando en la luz Y actuando en la verdad Nuestra perfección Como hijos de Dios Que caminamos Hacia la Pascua Se va tejiendo Poco a poco En el ejercicio De saber preferir A Jesús En lo ordinario De nuestra vida Preferir la paz A la violencia Preferir la fraternidad A la división Preferir el amor Familiar A la división Preferir el compartir Con el hermano Al egoísmo Preferir el amor A la indiferencia Y al odio Preferir la gracia Al pecado Preferir el diálogo A la cerrazón Preferir la verdad A la mentira Preferir el esfuerzo Al pesimismo Por esto nosotros Tenemos que decir Es Jesús Quien nos cura Y nos hace Vivir en la luz Todos tenemos Algo O mucho de ciegos Solo somos En nuestra experiencia De Dios Ciegos Que tocados Por Jesús Vivimos el gozo De empezar a ver Y yo concretamente Soy un obispo Tocado por Jesús Que empieza a ver Con los ojos De Jesús Tú también Acepta que eres Un ciego Que ha sido Tocado por Jesús Y que esa es Tu alegría Y tu gozo Empezar a ver Con los ojos De Jesús Es Jesús Podemos decir Quien nos ofrece Sus ojos Para vernos Y ver a las personas Y los acontecimientos De manera nueva Y diferente Todo a la manera De Jesús Y no a la nuestra Por esto Yo vivo En esa alegría Y en ese esfuerzo De luchar siempre Por ser un obispo Contento De ser Un ciego Que ha sido Tocado por Jesús Y la luz Que tengo Es la luz De Jesús Mi experiencia De Jesús Conmigo Y por eso Soy un obispo Que lucha Cada mañana Por ver Para ser luz De Jesús Y así Ser luz Para nuestro pueblo Un obispo Que se exige Ver entonces Con los ojos De Jesús Y no con mis ojos Vivamos en el ejercicio De vivir en la luz Ve a lavarte Donde voy a lavarme Cada día Para ver Con los ojos De Jesús Feliz domingo Feliz convivencia Familiar Paz y bien A todos A todos Donde voy a lavarme Donde voy a lavarme Donde voy a lavarme